Les decíamos en el comienzo de este programa, gas más caro y nos referíamos al envasado. Exactamente, la garrafa desde abril va a costar y bastante más. Lo que hemos hecho es un relevamiento entre los diferentes distribuidores de los corredores de sierras chicas y nos explicaron que a partir del primero de abril la garrafa, tanto de 10 como de 45, va a costar muchísimo más. Incluso se utiliza en sectores de Córdoba, ¿no? Uno piensa la garrafa y no es algo de las serranías o del interior del campo, ¿no? Exactamente, hay más de 20 mil viviendas en este momento que están sin gas. A ver. Natural. Miren, en el 2017 el aumento total que se vivió en el gas envasado fue del 91%. Solo en abril del año pasado el 40%. Y el ejemplo más claro es la garrafa de 10 kilos. La garrafa de 10 kilos o la garrafa social pasó de 20 a 39 pesos. Es casi un 100%. Es prácticamente un 100%. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de abril de este año? Va a aumentar de golpe. Yo le lamento decirte, vos me estás dudando de la información. Yo lo relativizo. Vos lo estás relativizando, pero es cierto. Un 41% y estamos siendo buenos, digamos, buena onda. ¿Por qué buena onda? ¿Cuál sería la buena onda acá? Claro, estamos siendo buena onda porque las personas que distribuyen gas en el corredor de sierras chicas, que nos estuvieron contando cuánto va a salir la garrafa de 90, de 45, nos hablaban de esto, de entre un 40 y un 45% dependiendo del distribuidor y la zona donde te la llevan. Te la llevan, por supuesto que las zonas de más fácil acceso tienen un costo y después lo que cuesta el flete, digamos, te sube un poco el precio. Para abril falta una semana, ¿no? Y el domingo y el sábado fueron días donde hubo que prender la estufa en varios hogares de Córdoba, ¿no? Exactamente, sabemos que los inviernos, sobre todo en las zonas de sierra, son frescos. Son muy frescos. Así que bueno, gasten rápido el gas que les quede de las garrafas porque a partir de abril les va a salir 41% más. Un ejemplo práctico, garrafa de 45 kilos. Entre 900 y 1.000 pesos va a estar en 1.500 pesos. Casi en 1.500 pesos. Sí, duro el aumento entonces. Bueno, es una estimación que hacen empresarios, veremos en los próximos días qué ocurre. Gracias por ver el video.